Ya me siento parte de General Rodríguez, me tengo casi, con mucha alegría vengo. La verdad que es un honor acompañar la gestión del Intendente. Nosotros como Gobierno Nacional tenemos este plan que es muy ambicioso, el Plan Nacional de Hábitat, que realmente lo que pretende es llegar con fondos a aquellos lugares donde más lo necesitan. Hoy fue un día que arrancamos con el Intendente, debiendo las obras que ya están avanzándose en Menguechea. Ahora este convenio que firmamos acá por casi 254 millones de pesos en una inversión para todo el barrio Güemes, es algo que el Intendente venía solicitándonos hace ya varios meses y hoy lo estamos consolidando con un proyecto donde la verdad que se ha trabajado increíblemente, que va a traer agua, mejoramiento de espacio público, vereda, cordón cuneta, mejoramiento de calles, asfalto y la verdad que es un Intendente que trabaja con mucha fuerza, con mucha vocación de cambiar la realidad y que nos parece que ese es el cambio que la Argentina necesita. Así que para nosotros con una alegría muy grande como Gobierno Nacional de tener la oportunidad de acompañar la gestión de este Intendente tan joven y tan comprometido por su municipio. Otro de los pedidos permanentes y que ahora se ha sumado que es justamente la realización de cloacas. Sí, 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 nosotros estamos, en todas las obras que nosotros acompañamos, además de poner agua, también sumamos la cloaca. Acá hoy el Intendente acaba de firmar, esta semana que pasó, una planta de tratamiento para General Rodríguez, que es importante, digamos, para después tener una red de cloacas. Así que ya con ese avance por parte de él, nosotros vamos a seguir acompañando en toda la gestión de cloacas para General Rodríguez. ¿Cuándo empiezan las obras? Estas obras, este convenio lo firmamos hoy, ahora el Intendente tiene que llamar a licitación, tiene que hacer los pliegos y tiene que, justamente, estimamos que en 60 días tendría que estar pudiendo arrancar las obras, si Dios quiere. ¿Y también se generarán puestos de trabajo? Sí, sí, por supuesto. Estas obras, para nosotros son muy importantes, para el Presidente una de sus preocupaciones más grandes reactivar el empleo. Entendemos que estas obras van a poder darle trabajo a muchos vecinos del barrio y poder también contar con más gente que, de alguna manera, ponga su granito de arena, su energía, para empezar a cambiar la realidad de este barrio que tantas necesidades tiene. Recién explicó en su discurso que este es el municipio con mayor impulso, justamente, en el tema de hacer cosas. Sí, sí, sí. En Hábitat es el municipio que viene liderando en la provincia de Buenos Aires la inversión del Plan Nacional de Hábitat, porque la verdad que el Intendente tiene una capacidad de trabajo muy grande y lo viene demostrando en gestión concreta. Digamos, no es solo un Intendente que nos presenta proyectos, sino que hace la obra, y la obra viene y avanza muy bien y con mucha aceptación de los vecinos. Así que, nosotros, este tipo de gestiones son las que vamos a estar acompañando permanentemente del Gobierno Nacional, así que, por eso, también Darío realmente está en el foco de la tarea que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires.